Hola que tal amigos televidentes saludo cordial desde la frontera azul de Colombia en el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina estamos emitiendo todos los días las noticias más importantes los acontecimientos los hechos destacados que ocurren en este territorio de ultramar desde San Andrés originamos para el archipiélago para Colombia y el mundo a través de la señal de Insular Press TV en la dirección electrónica www.diarchipielagopress.com.co ¡Suscríbete al canal! 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 Pues el ministro viene a San Andrés por una actividad que realiza la Asociación de los Hospitales aquí en el territorio. Vamos a hablar también con él en una reunión programada en las horas de la mañana sobre el tema de la salud en San Andrés y las determinaciones del Ministerio con respecto a la promoción del hospital a un nivel superior de atención. Y vamos a solicitarle, o sea, se le hemos solicitado a través de su equipo de avanzada, un espacio donde los médicos representativos de cada uno de los diferentes sectores, llamémoslo así, interinstitucionales que funcionan en San Andrés y que han venido participando activamente del desarrollo económico en ese sentido, que han venido acompañando la presencia de Jave Salud en el territorio, han solicitado que se evalúe a la luz del Ministerio y a la luz de las implicaciones que tienen que ver con las determinaciones de ley sobre los pequeños territorios de Colombia, que se haga el análisis específico sobre San Andrés, considerándolo como un tema especial. Entonces, ante la alerta o ante el anuncio de Jave Salud, que vivo en un momento de crisis a atender el primer nivel de la nueva EPS, estos profesionales médicos han solicitado el acompañamiento de la asamblea a través de sus diputados y del representante de la Cámara, Hosni, para ante el ministro presentar su situación. Gracias. 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 Gracias.